Hola, hola, yo soy Nadia y sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tendrán la reseña de este producto de Pons, que no tiene mucho que salir al mercado. Es un gel hidratante que es de la colección Fruity Hydra Fresh. En este caso, el que voy a estar reseñando es de sandía y voy a platicarles absolutamente todo. Mi experiencia, cómo funciona para pieles grasas mixtas, es bueno para pieles secas. ¿Qué pienso de este producto? Quédense viendo. Lo primero que quiero empezar diciéndoles es que desde que yo vi que esto salió a la venta, de verdad, dije, lo quiero. ¿Por qué? Porque todo lo que sea de sandía, a mí me gusta. Entonces, yo la verdad tenía planeado comprar como una sola colección, solamente que no encontré. Me traje una cosa de cada colección, así es que, bueno, el viernes tendrán la reseña del limpiador. El lunes tendrán la reseña de la mascarilla y ya estarán viendo de qué fue lo que compré. En este caso, el gel hidratante es de sandía. Por la parte frontal viene, obviamente, el logo, que es de la colección Juice. Viene también aquí, pues, una sandía, el dibujito, la ilustración de una sandía. Dice que es de la línea Flurry Hydra Fresh, que tiene extracto de sandía de origen natural, más antioxidantes. Lo que es el contenido. Por un lado, también dice que el plástico de este envase o de este tarrito es reciclado. Por otro lado, dice también, por la parte de atrás, dice lo que tiene la sandía o lo que le va a aportar la sandía a tu piel. Por otro lado, también menciona cómo es que debes aplicar el producto. Y por la parte de abajo vienen los ingredientes, el código de barras, en dónde está hecho, precauciones y demás. A la hora de sacar el tarrito de la caja, me encanta porque la cajita tiene muchas ilustraciones de sandía. Rebanaditas de sandía y todo lo que tenga que ver con sandía. Una vez más lo digo, me encanta. El tarrito también me gusta bastante, es rosita pastel. Todo, todo es rosita. O el tarrito es transparente, sí. El tarrito es transparente, más bien el contenido es también rosa pastel. Yo me pude imaginar a lo mejor en un principio que la tapa era como un poquito más rojiza. Pero no, viene de esta forma, trae su etiqueta. Es una etiqueta transparente, pero mate. Y también dice obviamente la marca, lo que es, la colección a la que pertenece. Y por la parte de abajo dice cuándo caduca o cuándo expira este producto. La variedad de productos que Pons sacó en cuanto a esta línea, Fruity Hydra Fresh, son, digamos que entre esta colección vienen tres distintos aromas o tres distintas presentaciones. La primera es de sandía y cada uno de estos, digamos de estas colecciones, tiene tres elementos. El primero que es el gel hidratante, segundo un limpiador facial y tercero una mascarilla que ya lo van a estar viendo ustedes. La primera es de sandía, dice que tiene extracto natural de sandía. Hay una de aloe vera y la tercera o el tercer ingrediente que sacaron fue de naranja. Se me estaba olvidando que también me parece que hace poco Pons sacó un tarrito muy similar a esto, pero que es como de puro ácido hialurónico. Entonces eso también me llama muchísimo la atención y estoy segura que voy a buscarlo y por supuesto también después les voy a traer una reseña de eso. El contenido de este tarrito son 110 gramos, lo cual para mí se me hace una muy buena cantidad porque no siento que tengas que utilizar tanto producto para cubrir toda la cara. Entonces, bueno, este es un gel hidratante, por lo tanto la consistencia pues es como gelatinosa. Ahí lo pueden ver, ¿no? Es una crema como sólida. Y a la hora de que el producto toca la piel, o sea, es muy poquito producto que estoy agarrando, se va haciendo como un poco más líquida. Ahora, miren, la consistencia se va haciendo como si fuera agua, como si fuera, pues sí, como a lo mejor alguna atomización que te estás haciendo, así es como se ve la piel. No es que esté soltando ningún tipo de aceite, no es que esté soltando grasita, sino que es simplemente agua porque justamente es un gel hidratante y el mayor componente que tiene esto es agua, justamente. Como ya les mencionaba, este es un gel hidratante que promete no dejarte sensación grasosa y que obviamente este producto ayuda a que tu piel se vea naturalmente tonificada y luminosa. Dice que, ok, dice, la sandía es conocida por tener compuestos que son buenos para tu piel, como agua, vitaminas, antioxidantes, minerales y aminoácidos. Su fórmula en gel sin sensación grasosa hidrata tu piel día tras día, contiene extracto de sandía de origen natural, antioxidantes, ingredientes que son conocidos para ayudar a la piel a lucir tonificada y luminosa. Algo que me llama la atención es que en ningún momento te menciona si es para piel grasa, piel mixta, piel seca, para todo tipo de piel y algo que también menciona es la forma de aplicarse y también dice que está dermatológicamente probado. También dice que para mejores resultados repitas la rutina por la mañana y por la noche. Aproximadamente llevo más de semana y media aplicándome el producto y lo estoy aplicando justo por la mañana y por la noche. Reemplacé mi crema matificante porque pues yo tengo piel grasa, piel mixta, la reemplacé justamente por el gel para poder ver cómo es que reacciona. Entonces, bueno, están viendo cómo es que lo aplico. Realmente sí, con muy poquita cantidad alcanzamos a cubrir bien el rostro y de hecho bajo el gel hasta el cuello. Lo primero que les tengo que decir es que a la hora de aplicarlo sientes la piel bastante fresca o sientes así como airecito frío, o sea, se siente rico y yo creo que tienes que esperar máximo dos minutos a que absorba por completo. He estado utilizando este gel hidratante tanto de día como de noche, lo he probado con y sin maquillaje pues obviamente para ver cómo reacciona la piel y es momento de que conozcan mi experiencia y qué opino acerca de estos productos o de este producto en específico. Antes de platicarles mi experiencia con este gel de Pons, quiero que ustedes vean cómo es que va la piel. Me apliqué el gel como a la una de la tarde más o menos y así es como se ve ahorita que son las 10 de la noche. Quiero que vean que la verdad, o sea, desde mi opinión, desde lo que yo he estado viviendo estos días, yo, Nadia Elías, me ha ido de esta forma con el gel de sandía. O sea, yo la verdad sí noto bastante grasita sobre todo en esta área, en esta y en esta. O sea, nada más para que vean la cantidad de grasita que he soltado. Ahí se ve, ahí está. Entonces, bueno, dicho esto, es momento de platicarles ahora sí mi experiencia. O sea, bastante grasita tengo. Ya vieron cómo es que se comporta con maquillaje, de hecho, pues no he estado utilizando ahorita mi crema matificante, entonces, bueno, ya vieron cuánta grasita sale y demás. Es momento de platicarles ahora sí un poquito más a detalle mi experiencia, cómo me ha ido. Lo primero, ya les mencionaba, se siente muy fresca. Es un producto, un gel que se absorbe muy rápido, o sea, no tienes que esperar tanto tiempo. La piel, híjole, de entrada la piel se siente súper, súper suavecita. Eso también lo tengo que decir. O sea, la piel se siente terza. Se ve linda, de hecho, sí aporta luminosidad. Se nota un poquito de, digamos, de brillo natural. Algo que yo, a mí me hubiera gustado que especificaran es si es para todo tipo de piel o no. Porque desde mi experiencia pudiera decirles que es un gel hidratante ideal para pieles secas y pieles normales. Porque incluso para pieles sensibles, pero grasas y mixtas yo siento que no es un producto que te ayude a matificar. Al contrario, te está aportando un poco de luminosidad, quiere decir que no va a ser completamente mate. He utilizado el producto con productos matificantes y si utilizan, por ejemplo, este primero y después se ponen una crema matificante, de verdad la piel les queda preciosa. Es un producto que por supuesto me gustó, por supuesto voy a continuar utilizando, aunque para mí me gusta más utilizarla en la noche. Ya una vez que me baño, que me lavo bien mi rostro, aplico esto y de verdad ustedes no saben la sensación que deja la piel durante la noche y al otro día amaneces con una piel tan bonita que de verdad, o sea, estoy encantada con este producto. Pero sí te digo, si eres de piel normal, seca y de piel sensible, híjole, esto te va a venir increíble. El costo del producto va a variar, por supuesto, dependiendo en dónde lo compren. Yo lo compré en Bodega Horrera, me salió a $94 pesos, aunque siempre les digo que cuando son lanzamientos, pues obviamente los productos están un poquito más elevados en el precio. Entonces igual esperense unos 15 días, 20 días, un mes, a que salgan los productos cualquiera y van a ver que baja el precio. Entonces, ¿vale la pena? Sí, claro que vale la pena. Calidad-precio está bastante bien equilibrado. Vale completamente la pena pagar hasta $120, $130 pesos por un producto como este, porque la verdad sí es bastante bueno. Y fíjense que siento que para pieles grasas y mixtas pudiera estar increíble el gel que es de aloe vera. Ese yo creo que pudiera estar increíble y yo creo que también lo voy a comprar, porque la verdad este me encantó. Desde el aroma, cómo deja la piel, es que de verdad, si ustedes pudieran sentir cómo está mi piel de suavecita, lo comprarían ya. Hasta aquí la reseña de este gel hidratante de la marca Pons de la colección Fruity Hydra Fresh. La verdad, a mí me encantó. Este en específico de sandía es muy bueno y quiero pensar que los otros dos también han de estar increíbles. Así es que, bueno, si este video les gustó, no olviden regalarme esos deditos arriba que me ayudan muchísimo. Cuéntame en los comentarios si ya probaron estos productos, qué les parecieron. Si quieren reseña del limpiador y de la mascarilla, con todo gusto yo les voy a traer esas reseñas. Y sin más que decir, yo los veo. Bueno, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, síganme en todas mis redes sociales y los veo en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Chau.